Hola, qué tal, qué gusto saludarles, Roberto Sosa Calderón, a sus órdenes, sabe usted que ya pasó la primera parte del técnico argentino Gerardo Tata Martino de la selección mexicana de fútbol, pasó la primera parte ganando dos partidos a Chile y a Paraguay y con esto ha calmado muchísimo las aguas de una selección mexicana de fútbol que venía precedida a un trabajo, vamos a fabricarlo de malo, de Ricardo Tucaferretti que se presentó como técnico de este equipo casi casi a fuerza y casi casi por obligación sin mucho deseo entendiendo que no había mucho que buscar en los partidos que le tocó dirigir pero bueno fueron derrotas tras derrotas y eso no es bueno. Tata Martino viene a la selección mexicana de fútbol y tiene un punto de vista favorable, primero que nada se rodea de amigos, muy amigos que inclusive jugó con ellos como es el caso de Norberto Scoponi que conoce el fútbol mexicano a la perfección y esto le ayuda a tener un bosquejo más real de lo que está observando tiene que encontrar a 23 jugadores para llevarlos a la Copa Oro que es el próximo compromiso ya oficial de la selección mexicana de fútbol pero ahora le voy a plantear esto que además me pareció muy curioso poderlo observar porque si es de llamar la atención se va a decir que los puntos de vista de los críticos del fútbol de estos críticos que le dan con toda la selección o se tiran de cabeza o sirven de tapete para la selección mexicana de fútbol así no hay un punto intermedio a veces con la selección mexicana bueno pues la verdad es que se presentaron todas las opiniones unos ya hablan de que este técnico puede llevar al equipo mexicano de fútbol a jugar el quinto partido de fútbol en un mundial otros que francamente se enfrentó a equipos que no tenían absolutamente nada ni Chile ni Paraguay con lo cual la verdad es que yo no estoy de acuerdo y así se polarizaron los puntos de vista unos para acá y otros para este lado la realidad y mi punto de vista es que hay que ganar siempre donde sea y como sea hay que ganar en las cascas hay que ganar en donde se presente uno a jugar si son partidos oficiales aunque sean amistosos hay que ganarlos también las formas ya las iremos viendo poco a poco falta mucho para llegar a las competencias oficiales pero por lo pronto a todos me parece nos dejó con una buen sabor de boca el hecho que la selección se presentó y ganó en dos partidos oficiales es mi punto de vista ojalá que usted lo comparta le invitamos para que nos busque en nuestras redes sociales por lo pronto les agradecemos su atención